La infanta Cristina A.T.R.R.A.D.A. al enterarse de lo que trama Iñaki Urdangarín. La separación de la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, no termina de concretarse. El divorcio entre ambos ya estaría en puertas, pero por ahora todo parece detenerse y la pareja sigue en medio de lo que muchos han calificado una tensa calma. El gran detalle que impide que ambos den este gran y polémico paso es que no logran llegar a un acuerdo económico y, en medio de este contexto, él parece poner más condiciones. Los acuerdos previos, firmados en las capitulaciones matrimoniales por abogados de ambas partes, se han convertido en la piedra de tranca. Según una nota de El Nacional, Iñaki Urdangarín quiere más dinero y no le parece suficiente lo que obtendría por el acuerdo firmado en las capitulaciones matrimoniales en caso de que hubiese un divorcio, tal como ya ocurrió. La separación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se da tras hacerse pública y notoria una infidelidad del exjugador olímpico con una abogada, Ainhoa Armentia. Sin embargo, todo el proceso de su ruptura sentimental ha estado aderezada además por muchos otros factores que en nada se relacionan con esta traición, pero sí con un escándalo que afrontó la pareja a partir del 2010 y que se relacionó con corrupción. Este hecho se conoció como el caso no o si marcó el antes y después en la pareja y todo parece reflejar que sigue repercutiendo hasta en el divorcio.